La Comuna 13 recibió la Alcaldía Antubarrio este miércoles 11 de marzo. La Administración Municipal visitó cuatro puntos de este sector de la ciudad, donde se dieron a conocer importantes obras y balances de inversión. El primer punto visitado fue la terminal intermedia Calipso, Julio Rincón, donde Metro Cali entregó avance de la obra. Allí mismo, la Secretaría de Infraestructura anunció la pavimentación de dos importantes vías en la comuna. Gracias, Julio Rincón, a usted y a su administración. Se continuó en el Polideportivo del Barrio Comuneros 2, donde la Secretaría de Deporte rindió informe de su gestión y se anunció la tan esperada obra de construcción del Cali Piloto de la Comuna 13. La visita continuó en el Hospital Carlos Solmes Trujillo, donde actualmente se adelantan obras de ampliación a la zona de consulta externa. La visita culminó en el Polideportivo del Barrio El Poblado 2, donde la Secretaría de Vivienda y el Plan Jarillón de Cali conversaron con los habitantes de la Comuna 13 sobre las intervenciones que se vienen realizando en cuanto a reubicación y proyectos de vivienda. La intervención que hace la Secretaría de Vivienda, donde vamos con el equipo, revisamos la vivienda, miramos el estado en que está y hacemos todo el proceso de mejoramiento para al final entregarle a la familia el baño terminado. Allí también estuvo instalada la Fueria Informativa de Servicios, donde la comunidad pudo acceder a la oferta institucional. El evento culminó con la participación de los niños bailarines de la Comuna 13. Fueria Informativa del Barrio El Poblado 1.